por aquí está tu helado este tu raspado que te gusta minuta se llama aquí en el salvador al fin y se te cayó algo voy a memoria y está la de dólar que te compré trae bastante chunches la venía acertando y memoria que está bien rica de cinco dólares de cinco dólares no hay de cinco dólares por lo menos no me alcanza de verdad que no servir para nada fíjate de verdad lo único que voy a probar aquí en el malecón marina